Gracias a toda la Comisión Directiva, realmente le agradezco este obsequio y esta distinción que no me esperaba. Pero bueno, agradecerle a todos los presentes en estos 93 años del Club Central. Dos palabritas simplemente. Hace 50 años yo vine por primera vez a una confitería de San Carlos y era mi club. Y ahí conocí a Alicia y despacito me fui quedando con el resto de mi vida en San Carlos. Mis hijos pasaron por fútbol, mis nietas estaban en volei. Tuve un cargo en el cual había estado Don René, que fue el de vicepresidente, recordando así toda una época. También comenzando el segundo semestre para todos los equipos de suerte y mucho esfuerzo para todos los deportes que tiene el club que comienzan épocas de definiciones. Recuerdo también a quien me trajo a las comisiones y fue el señor Don Quinto. Por último, que sea que terminemos bien el año futbolísticamente, porque hemos tenido un campeonato muy festejado el año pasado y realmente esperamos que estamos en una muy buena campaña también este año. Esperamos repetirlo. Central es un gran central espacio. Gracias. Creo que aquí hay mucha gente que hizo mucho más por este gran club. No creo ser merecedor de esta distinción. Pero bueno, todos contribuimos, cada cual, desde nuestro lugar para que el club sea cada vez más importante y siga trascendiendo, haciéndole honor a su historia, que todos, tal vez muchos no la conocen, porque son muy pequeños, pero el club, a pesar de haber tenido algunos momentos difíciles, pero yo creo que los clubes grandes se hacen a través del trabajo y de saber superar situaciones tal vez no deseadas, pero tengo la plena convicción de que estamos en una etapa totalmente renovada. Realmente me siento orgulloso de todos los jóvenes que hoy nos representan y el futuro es la juventud. Y no me cabe duda de que siempre estaremos en lo más alto. Así que desde ya muy agradecido. Por eso, esta distinción no es para mí, sino es para todos los que han brindado muchísimo para este club. Tuve el honor de compartir la comisión directiva con gente que ya no está y que realmente ha dejado la vida por este club. Así que muy agradecido. Y como siempre, esperemos seguir coronándonos de éxito y estar a lo más alto como el club se lo merece. Muchas gracias. La verdad que este micrófono lo agarré tantas veces que me parece nuevamente de estar haciéndolo como en tantos años que lo hemos hecho acá en el escenario de los grandes éxitos. Central se caracterizó siempre por marcar sin ninguna duda el rumbo en materia de espectáculo liderando absolutamente los espectáculos de la zona y yendo a la vanguardia siempre. Y bueno, me tocó asumir eso acá en este salón en el de la pista y trabajar allá donde ya esta noche es frida ustedes están escuchando que se está poniendo en marcha. Llevo la sangre de mis padres que me encaminó en esto y que tomé siempre con la más absoluta pasión. Central fue, es y será mi vida. Gracias por estar esta noche aquí y gracias por compartir este homenaje y qué tal de mano de las nietas. Muchas gracias.